Nuestra cooperativa cumple 100 años. Pedralba nuestro pueblo. Pueblo que goza de simas, de cuevas y monumentos como nuestra iglesia. Dos montañas nos protegen. Por un lado, la torreta con su imponente cruz. La otra montaña, la pista. Desde ellas vemos el pueblo, los campos. Todavía podemos ver los restos del castillo. Campos que antaño repletos de viñas hicieron que un grupo de pedralbinos trabajaran en cooperación. Con los medios que en aquel momento existían. Trabajaban y también festejaban. Por sus vinos, Pedralba se hizo famosa. Y aún hoy, es conocida como cuna del mejor vino. Desde 1919 y hasta los años 90 elaboramos vinos con gran solera. Algunos de muy buenas cosechas. De los mejores, nuestros blancos de planta fina Pedralba. Muchos premios recibimos por nuestros vinos. Pero sobre todo, por el esfuerzo de muchos pedralbinos. Y el tiempo pasa y cada momento tiene sus demandas. Hoy hemos cambiado las viñas por naranjos. Vamos a ver el trabajo de campo. Uno a uno se recoge el fruto del árbol. Las collas de cogedores van cargando sus cajas. Grupo de trabajadores que entablan conversaciones, amistades y que, aun con el cansancio, también ríen juntos. Con medios mucho más modernos que facilitan el trabajo. Los naranjos de nuestros socios van llenando las plataformas que irán a la cooperativa. Ya en el patio de la cooperativa, los carretilleros descargan las plataformas y colocan las partidas de cada socio y campo en espera de ser procesados. Mecánicamente entran los palots al descargador. Primer punto de la cadena de manipulación. Un grupo de trabajadoras hacen una primera tría. Y la naranja pasa a la lavadora, a la enceradora. Y pasan también a una segunda tría para entrar en el calibrador. Ahí se separan por tamaños y se colocan en cajas o en mallas. Como vemos, un buen grupo de mujeres y hombres realizan este trabajo para que la fruta salga a gusto siempre del que hace el pedido. ¡Suscríbete al canal! Pedralba Vinícola Pedralba Vinícola hoy coordina y administra el trabajo en los campos, el trabajo en la planta de manipulado y envasado, y también una tienda que está al servicio del pueblo, tanto en productos para el campo como productos de alimentación. 100 años de cooperativismo en Pedralba. Y seguimos adelante.